La investigación tendrá que despejar las incógnitas de este accidente, principalmente porque se produjo y porque el piloto no saltó del aparato. Hoy les vamos a contar todo lo que se sabe hasta ahora. Y en los deportes hoy arranca la octava jornada de liga. Mañana se juega todo un... Es miércoles, 13 de octubre, ya muchos están disfrutando del puente, así que vamos a ver qué tiempo nos... El Eurofighter se estrellaba a pocos metros de la base aérea de los Llanos, en Albacete, y su piloto, el capitán del ejército, perdía la vida. Regresaba, ya lo han visto, de participar en ese desfile y aún se desconocen las causas del siniestro. Buenos días, la investigación tendrá que despejar las incógnitas de este accidente, principalmente porque se produjo y porque el piloto no saltó del aparato. Hoy les contamos todo lo que se sabe hasta ahora. El funeral por el capitán Borja Ibar se celebrará esta mañana en la... Muy buenos días, noticia destacada de este viernes, este 13 de octubre. La investigación tendrá que despejar las incógnitas de ese accidente. Dos cuestiones principales, por qué se produjo el accidente y por qué el piloto no saltó del aparato. Y hoy les vamos a contar todo lo que se sabe hasta ahora de lo ocurrido. El funeral... Es viernes, 13 de octubre, muchos están disfrutando del puente del Pilar, así que vamos a ver cómo sigue el tiempo, Alba. Cuéntanos. Buenos días, Angie. El tiempo sigue siendo estable, caluroso y... La fiesta nacional protagoniza hoy todas las portadas. Repaso a la prensa que comenzamos con La Razón. 12 de octubre, la fiesta de la ONU contra el golpe. Y mismo asunto en el periódico El País. La fiesta... Subasta benéfica en Londres por las víctimas de la Torre Greenfield. Destacados artistas han cedido... Y en Italia, una mujer ha conseguido que le den una baja laboral de dos días para estar con su perro enfermo. Para su... Pues esas restricciones a la circulación en Madrid en mitad del puente del Pilar forman parte de las previsiones del día, pero hay más titulares que le resumimos a continuación en un minuto. Una de las principales noticias esta mañana nos va a llevar hasta Albacete. Estamos a los segundos, se quedan las ocho y media de la mañana de este viernes. Nosotros nos despedimos aquí, pero les dejamos con un café con Susana, hoy como invitado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la crisis en Cataluña, muy presente sin duda en esa entrevista. Nosotros volvemos aquí el lunes a las seis y cuarto con toda la actualidad informativa. Y lo dicho, si están de puente, sigan disfrutando y disfruten del fin de semana. Adiós, gracias.